¿Qué es la guerra del Pacífico? Hasta la guerra del Pacífico, Copiapó fue la frontera norte de nuestro país. En 1858, un grupo de ciudadanos ligados a la minería formaron una asamblea constituyente que pretendió reformar la constitución política de 1833. Al año siguiente estalló una guerra civil en contra del gobierno de Manuel Mono. La plutocracia minera equipó un ejército que avanzó hasta la Serena, siendo derrotado en la Batalla de Cerro Grande en las cercanías de esa ciudad el 29 de abril de ese año. Por esto, su líder Pedro León Gallo salió al exilio. El 12 de mayo de 1862, Manuel Antonio Mata funda en Santiago el periódico La Voz de Chile, que difunde las bases del radicalismo, enseñanza laica, libertad electoral, descentralización administrativa, libertad de cultos y la reforma de la constitución del año 1833. Por una leída amnistía dictada en el año 1861, León Gallo regresó al país en el año 1863 y el 27 de diciembre de ese mismo año establece la primera asamblea radical en Copiapó, fecha que tradicionalmente es considerada como fundacional del Partido Radical de Chile. Al año siguiente se instauró a la Serena y en el año 1865 en Santiago y Concepción. Solo en 1880 los radicales establecieron su organización nacional en la primera convención del partido. Entre sus fundadores estuvieron Pedro León y Ángel Custodio Gallo, Manuel Antonio y Guillermo Mata y Domingo Arteaga Alemparte. ¡Gracias!